Y hasta ahora nos trasladamos hasta Ginebra, donde se realiza en este país, donde se desarrolla a esta hora la sesión ordinaria número 42 del Consejo de los Derechos Humanos de la ONU, y donde Venezuela una vez más alza su voz. Gracias, señora vicepresidenta. El informe está dominado por una visión selectiva y parcializada, convirtiéndose en un escrito carente de rigor científico, con graves errores metodológicos y que parece un caico de informes anteriores. Basta mencionar que el informe obvió la información recabada por la propia alta comisionada durante su visita al país. En cambio, fue elaborado a partir de 558 entrevistas, de las cuales 460 fueron realizadas fuera de Venezuela. En otras palabras, 82% de las fuentes consultadas para elaborar el informe no habitan en Venezuela. Lo que hemos realizado el día de ayer en este Consejo, ratifica nuestra convicción de que la alta comisionada sabe bien que ese informe no refleja adecuadamente la realidad que vio directamente en Venezuela. A pesar de ello, hace una semana recibimos en Caracas la visita de funcionarios de alto nivel de la oficina de la alta comisionada. Es la tercera visita que realiza dicha oficina a Venezuela en los últimos seis meses. Para el 2 de septiembre de este año, estaba prevista la visita al país del relator especial sobre medidas coercitivas unilaterales. Lamentablemente, problemas de salud del relator impidieron el desarrollo de esta visita oficial. Hemos solicitado la cooperación de la oficina para conocer y poder completar la visita de otro procedimiento especial antes de culminar este año 2019. De igual manera, hemos pedido a la alta comisionada acelerar la cooperación técnica para el establecimiento de un mecanismo nacional de seguimiento a las recomendaciones del examen periódico universal y los órganos de tratados. Así como para el diseño del segundo plan nacional de derechos humanos de nuestro país. Todos estos hechos dan cuenta del compromiso de nuestro gobierno con la promoción y protección de los derechos humanos. Así como de nuestra voluntad de seguir fortaleciendo el diálogo y la cooperación con la oficina de la alta comisionada y los mecanismos de este consejo. A esto se suma el trabajo con las diversas agencias de Naciones Unidas presentes en el país. Una muestra de ello es el reciente plan de respuesta humanitaria elaborado por las Naciones Unidas en Venezuela con la colaboración y el apoyo de nuestro gobierno. Sobre la actualización oral, lamentamos que los mecanismos de comunicación y cooperación existentes entre la oficina y el gobierno venezolano no hayan sido anotados para contrastar en su totalidad la información presentada en la actualización oral. Si bien dicha actualización evidencia algunos matices, sin embargo sigue padeciendo de fallas metodológicas que se traducen en información cercana que pasa a alimentar la campaña contra Venezuela. Hay inexactitud de datos, hechos, contextos y conclusiones. No obstante, seguimos abiertos para el intercambio constructivo de información. Sobre las medidas coercitivas, señora vicepresidenta, debemos decir que las criminales medidas coercitivas unilaterales impuestas por el gobierno de Donald Trump al pueblo venezolano están causando muerte, dolor y sufrimiento. El secuestro de activos en el exterior, el congelamiento de miles de millones de dólares en bancos extranjeros, privan al Estado venezolano de recursos indispensables para adquirir alimentos, medicinas e insumos médicos en el exterior. Lamentamos que existan Estados miembros del Consejo que respalden y justifiquen esta práctica claramente contraria al derecho internacional. Precisamente en el último informe presentado por el relator especial sobre medidas coercitivas, señor Idris Yassairis, el 5 de julio de 2019 indica, los Estados Unidos han venido aplicando un número cada vez mayor de sanciones económicas a la República Bolivariana de Venezuela durante más de un decenio. Durante más de un decenio. Lo anterior demuestra que la imposición de medidas coercitivas unilaterales por parte de Estados Unidos se aplica con anterioridad al año 2015. En ese sentido, el gobierno bolivariano de Venezuela valora la preocupación expresada por la alta comisionada SOCO y cito, el impacto potencialmente severo en los derechos humanos del nuevo conjunto de sanciones impuestas por el gobierno de los Estados Unidos de América. Medidas que, según la alta comisionada, están teniendo un fuerte impacto en los programas sociales y en la población en general. Si algún país debería aplicarse en una comisión de investigación o un procedimiento especial por violación masiva de los derechos humanos, es al gobierno de los Estados Unidos. Señora vicepresidenta, el gobierno venezolano reitera su voluntad de seguir avanzando en un proceso de diálogo genuino y cooperación con la oficina de la alta comisionada de Naciones Unidas para los derechos humanos, siempre orientados por los principios de objetividad, imparcialidad y no selectividad recogidos en la declaración y programas de acción de Viena, entre otros instrumentos relevantes. Muchas gracias, señora vicepresidenta. Bien, era Alexander Llanes, viceministro de Asuntos Multilaterales, quien alza su voz en la ONU en nombre de Venezuela.